Hacia ver, sobres de luna, siguiendo estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí, lléname de ti. Ven que necesito que refrescas mi interior. Ven, que quiero más de ti, haz rebozar mi copo hasta sentir. Tu presencia esté metiendo mi interior. Ven y tócame y abrájame, envuélveme en tu sueño. Ya está cayendo, tu gloria descartiendo. Tu sueño está ardiente de ti. Ya está sanando, tu gloria descartiendo. Tu sueño está hoy sobre mí. Ven, que quiero más de ti, haz rebozar mi copo hasta sentir. Tu presencia esté metiendo mi interior. Ven y tócame y abrájame, envuélveme en tu sueño. Ven y tócame y abrájame, envuélveme en tu sueño. Estoy sobre ti Ya está cayendo Tu gloria es perdiendo Tu fuego está bien feliz Ya está salando Tu gloria esplorando Tu fuego está hoy sobre ti Ya está cayendo Tu gloria es perdiendo Tu fuego está bien feliz Ya está salando Tu gloria esplorando 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 ¡Suscríbete al canal!